Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 11 de febrero, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a la Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de Lourdes. El 11 de febrero del año 1858, tres niñas, Bernadette Subirú, de 14 años, su hermana y su amiga, salieron de su casa en Lourdes para recoger leña. Camino al río, pasaron por una gruta natural, donde Bernadette escuchó un murmullo y divisó la figura de una joven, vestida de túnica blanca, muy hermosa, ceñida por una banda azul y con un rosario colgando del brazo. La Virgen le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, dogma recientemente aprobado por el Papa Pío IX en el año 1854. Esto fue la clave para la iglesia reconocer rápidamente la aparición de la Virgen en Lourdes, ya que era difícil que una niña de 14 años, analfabeta, conociera el dogma de la Inmaculada Concepción. Por un periodo de cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña en medio de multitudes que se acercaban para rezar y poder observar a la hermosa Señora, pero la Virgen solo se le aparecía a la niña. En reiteradas ocasiones, Bernadette fue víctima de desprecios y burlas por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles del pueblo, pero la niña se mantuvo firme en su fe mariana, sobre todo en el especial pedido que la Virgen le había encargado. La construcción de una capilla sobre la gruta y la realización de una procesión. Luego de la última aparición ocurrida el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Bernadette ingresó a la orden religiosa de las hermanas enfermeras a la edad de 22 años y permaneció allí hasta su muerte a los 34 años de edad. Hoy la Iglesia celebra también la Jornada Mundial del Enfermo, convocada por San Juan Pablo II desde el año 1992, donde recordamos a todos los enfermos y a quienes cuidan de ella. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, cuidamos al Señor por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, que les conceda la salud de cuerpo y alma a cuantos lo necesitan e ilumine a quienes cuidan de los enfermos, en especial en este tiempo de pandemia. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.